¡Suscríbete! 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 Como yo no odiaré, que me extrañaré Hay que tratarlo y decir que no hay nada que no hay No intento y no puedo olvidar Y cuando me escaré, como yo no odiaré Y cada vez que hace que me extrañaré Tengo contacto con el corazón y de verdad que siempre Si te voy a matar, todo es igual como antes Si no puedes cerebral Odio, no llame, te despejame a mí Esas marquineses me van a recordar De mi centro y no puedo olvidar Que tú despejame, odio, no llame Cada vez me odio y siempre me enamoró Que tú adiós, cancó mi corazón Cancó mi corazón